¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Sí, la verdad que fue una iniciativa de turismo de invitarlo a Sebastián Apesteguía, quien editó un libro sobre los dinosaurios de Entre Ríos que salió el año pasado. Y bueno, nosotros intervenimos, si se quiere de alguna manera, con Alfredo, y en mi caso, por haber encontrado en algún momento huesos o petrificados de dinosaurios. Cosa que es bastante raro de encontrar acá en Entre Ríos, porque, bueno, estamos hablando de millones de años, y desde la zona, digamos, la costa del Uruguay hay algunos afloramientos donde aparecen estos restos, digamos, óseos de esos animales. Bien. Ramiro, no podemos mostrarlo hasta la charla, ¿no? Pero últimamente han encontrado huesos que, por lo que me decías, ni apesteguía hasta el tanto de lo que ustedes encontraron acá, huesos sumamente importantes. Claro. Lo último fue encontrado por Alfredo. Parecería ser, digamos, una pieza bastante importante y grande, un hueso de una pierna o algo así. Apesteguía sabrá identificarlo o, por lo menos, poder investigarlo. Bueno, y Alfredo años anteriores ha ido encontrando algunas piezas que aparecen en el artículo. Bueno, en el caso mío encontré una vértebra que permitió clasificar a un titanosaurio. Así que la verdad que es para nosotros un placer poder acompañarlo a Sebastián. En realidad, el que sabe acá es Sebastián. Nosotros lo hacemos por hobby, porque nos gusta. No es que uno sale y encuentra todos los días un hueso. Es más, normalmente uno sale a buscar, o en el caso mío, mamíferos que datan de 10, 20 mil años, que se encuentran acá en la zona y entre comillas en abundancia. Y por casualidad, tengo que reconocerlo, digamos, también me encontré con esta vértebra. Claro, claro. Ramiro, a ver, ¿podemos explicarle qué dinosaurio me dijiste? Lo clasificaron como un titanosaurio. Después, si vos querés, te puedo dar una imagen para que vos la tomes, para que se vea. Tenía una dimensión muy grande, de hasta 30 metros llegaban a medir. Y una de las características es que tenía un tipo de pata de elefante, digamos. Y después, bueno, de cola larga, cuello largo, eran herbívoros. Bueno, todo eso lo va a contar seguramente Sebastián en su charla y va a dar una clasificación como corresponde. Uno lo toca muy de oído, ¿no? Está bien. Ramiro, ¿y de cuántos millones de años hablamos? Y estamos hablando entre 40 millones a 120, 130 millones, porque después también es muy difícil clasificar, digamos, datar la edad, ¿no?, de la pieza que se encuentra. Está bien. ¿Cómo fue la situación donde encontrás esta vértebra? ¿Cómo se dio? No, esta vértebra yo la encontré en el río. La verdad que no la vi, sino que la sentí porque la toqué con el pie, me zambullí y cuando salí, salí con esta pieza. O sea, que no fue algo que lo estaba buscando y lo vi. Pero bueno, son cosas que pasan, digamos. Bueno, es como yo te comentaba fuera de la cámara, es como sacar la lotería porque uno se puede pasar toda la vida buscando algún tipo de resto de hueso y no lo va a encontrar. Y bueno, en mi caso fue fortuna, ¿no? Claro. Ramiro, así que a grandes rasgos de lo que conocés, ¿qué dinosaurios se cree frecuentaron o anduvieron por acá? Y de la era cretácica, digamos, la mayoría, entonces los habría clasificado, eso lo va a hacer, digamos, Sebastián. El tema es que después, con el movimiento del suelo y demás, eso está bajo tierra o no afloran. Claro. Y en este caso nosotros tenemos la costa del Uruguay, donde la que se denomina Yeruá, aparece, digamos, esa parte, digamos, depositada de esos millones de años, donde uno puede encontrar esos restos. En el sur, digamos, hay grandes extensiones que pertenecen a esa era, entonces uno lo puede localizar más fácilmente. Claro. O como yo te contaba hoy, digamos que uno, en el caso mío que hago montañismo, en Nauquén, a 3.500 metros, podés encontrar improntas de animales de mar que tienen millones de años, porque si está a 3.500 metros en la cordillera, o sea, uno se tiene que imaginar que la cordillera fue aflorando y esos restos quedaron ahí, ¿no? Sí, la cordillera en su momento estaba totalmente bajo agua. Estaba bajo agua. Claro. Bueno, el movimiento tectónico y el levantamiento de las placas surgen, digamos, lo que hoy conocemos como las cordilleras. Bien. Ramiro, ¿y lo que encuentra Alfredo, me dijiste que era? Y Alfredo encuentra... Encuentra... Uy, me ponen un aprieto porque no me acuerdo los nombres, pero encuentra de otros dos... No son dinosaurios, de otros dos animales prehistóricos, una placa y un diente, que hacen, digamos, que se ratifique que en esta zona estaban ese tipo de... Mirá vos, mirá vos. Bueno, pero todos los detalles van a estar en la charla ahora en el Congreso Misterio de Entre Ríos, que la gente se acerque. Me decía que Sebastián Apesteguía es muy reconocido en el ambiente, digamos, un hombre que claramente sabe de lo que habla, ¿no? Sí, Sebastián, digamos, es... Nosotros, se podría decir que a nivel Sudamérica, digamos, es un referente, tiene muchas publicaciones a nivel internacional y siempre está investigando y estudiando, digamos, todo lo que es referente a los dinosaurios y a esas eras en lo que es Argentina y Sudamérica, ¿no? Muy bien. Gracias, Ramiro. No, gracias a usted.